Las ranitas Hoy son las ranitas Otra belleza y filigrana de mi Dios Gracia, diseño, figura, corte y color Cro, cro, cro Miremoslas en silencio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 A partir de la diapositiva siguiente Vamos a ver nueve ranitas terriblemente venenosas Que habitan en las selvas de Colombia, Orinoquia, Amazonia y Choco Gracias De aquí en adelante siguen ranitas de juego De cáscara de naranja Con sonrisa reformada Breaks dentales ¿Sabías que los sapos carecen de dientes? El sapo que es bufo, payaso Y pilas con esto, muchacho Por Dios, te ataragantas De ciencias Adiós Un saludo De ciencias De ciencias Adiós